Para estos campesinos, como les gusta llamarse... ...hablar de este selecto tomate es hablar de la familia. Los tomates echan unos mamones... ...que como tú no se los quites... ...el mamón se come la salud de la mata del tomate y el tomate... ...entonces hay que ir mamonando y marrando... ...para que la planta vaya para arriba. Aquí se ha vivido todo siempre en familia... ...por ejemplo, mis tíos aquí siempre vivían juntos... ...y sembrábamos lechuga y todo el mundo íbamos a sembrar lechuga... ...la familia junta, los niños, los padres, todo el mundo... ...venga, ahora tú que vas a sembrar tomate, vamos a sembrar todos los tomates... ...nos llevamos unos a otros... ...y yo sigo con la misma tradición, mi hermana está ahí... ...yo tengo que ayudar, le ayudo y ella me ayuda a mí. No, el tomate es más bueno. La vivencia de mí ha sido en el campo... ...criando a mis hijos... ...ayudándole al campo todo lo que podía ayudarles... ...mis hijos estudiando... ...los días de vacaciones... ...o los fines de semana, que no tenía que estudiar... ...o tenían que ayudar al padre... ...y mis nietos lo mismo, mis nietos vienen aquí... ...y a todos les gusta de... ...de hacer cocer el campo". Yo tengo hijos... ...que están fuera de aquí, están en Sevilla... ...y ese me llama, papá ya hacerme los tomates... ...le digo, los tomates le salen a ellos del arma... ...papá hacerme los tomates, sí... ...están buenos, sí que están buenos... ...pues entonces ya está estupendo". El rescate de esta fruta... ...también llamada el pata negra de los tomates... ...ha sido posible gracias al Grupo de Desarrollo Rural... ...Valle del Guadalhorce. Llevamos ya casi más de 10 años trabajando... ...en la puesta en valor de esta variedad... ...y yo creo que el gran éxito del trabajo... ...que llevamos haciendo es... ...la coordinación y la creación de sinergias... ...entre muchas entidades... ...hemos trabajado de forma conjunta... ...las administraciones públicas... ...los restaurantes, la prensa gastronómica... ...los medios de comunicación, los productores. "...el tomate era el buque insignia... ...de esa identidad de huerta... ...entonces tirar del tomate... ...significa tirar del territorio... ...poner el tomate en la barra de la mesa... ...y darle valor... ...significa poner la huerta entera en la barra de la mesa... ...¿qué pasa?, que al torno al tomate... ...van detrás... ...la verejena, el tomate, el pimiento, la patata... ...la lechuga... ...y el cortejo entero". Es una variedad que ha sobrevivido... ...a varias generaciones... ...y a las imposiciones del mercado... ...que en los años 70 demandaba... ...un tomate híbrido más resistente... ...su cultivo exige muchos mimos y cuidados. "...como se puede ver en el corte... ...es un tomate multilobular, de porte grande... ...carnoso, con muy poquita semilla... ...de piel muy fina... ...y en boca, cuando lo probamos... ...pues vemos que es un tomate muy redondo... ...o equilibrado en boca... ...con un equilibrio entre dulzor y acidez perfecto". "...en mi casa siempre había tomates de estos sembrados... ...lo que pasa que antes se sembraba en bancos... ...ya después vinieron muchos visos... ...y los roían, los picaban... ...y empezamos a ponerle caña... ...y empezamos a encañarlos... ...que no se podía vender... ...porque la gente no lo quería... ...lo que quería era el tomate duro... ...el tomate que aguantara... ...y este tomate es más tierno... ...y lo tuvimos que dejar de sembrar... ...pero para gasto nuestro... ...siempre lo habíamos sembrado". "...nosotros echamos nuestras semillas en el envenadero... ...y lo sembramos nosotros en semillas... ...y después... ...cuando ya se hacen grandecitos... ...a los 40 días más o menos... ...los sembramos... ...eso hay que estar pendiente a ellos... ...porque le puede salir el hongo... ...porque le puede salir enfermedades... ...entonces hay que sale... ...todo su complemento para que... ...enraíce... ...para que salga para adelante... ...después hay que ponerle su cañita... ...después hay que mamonar... ...hay que amarrar... ...eso es pendiente al tomate todo el día". "...el tomate... ...es lo hueso, muy delicado... ...hay que esmamularlo... ...en esta semana... ...y no lo dejes para otra semana... ...porque ya el mamón... ...se está chupando... ...se está chupando la mata... ...y no se le puede chupar la mata... ...porque si no... ...no te produce". En apenas una década... ...el huevo de toro... ...ha pasado de ser un tomate de consumo propio... ...a ser el producto estrella... ...de los mejores restaurantes... ...y chefs locales y nacionales... ...la clave a unar tradición con promoción. "...y han sido numerosas... ...las actividades que hemos desarrollado... ...desde actos de presentación de inicio de campaña... ...en el que a los medios de comunicación... ...lanzábamos que ya empezaban a recogerse... ...los primeros tomates huevo de toro... ...cultivados al aire libre... ...llevamos ya más de 10 años... ...la ruta gastronómica del tomate huevo de toro... ...donde ya tenemos más de 60 restaurantes... ...en toda la provincia... ...que durante el mes de agosto... ...tienen un plato... ...elaborado con tomate huevo de toro". "...la mayoría coinciden con un buen jamón... ...¿qué le puede hacer a un buen jamón?... ...a partir de un buen corte... ...poco más ¿no?... ...y el acta de restauración... ...cuando prueba el tomate... ...lo acepta... ...y empiezan a hacer versiones... ...desde tomate con paña... ...tomate de aceite y sal... ...hasta... ...tomate con elaboraciones súper complicadas". "...y nuestra actividad reina... ...y que ha sido una de las más emblemáticas... ...es el concurso subasta... ...del tomate huevo de toro... ...que se celebra cada 15 de agosto... ...y donde los productores de tomate... ...llevan sus mejores ejemplares... ...y hay un panel de cata... ...un jurado... ...que valoran esos lotes de tomate... ...en base a una puntuación... ...de características organolécticas... ...textura, forma, tamaño... ...y ese lote ganador se subasta". "...estamos muy orgullosos todos... ...no yo... ...sino todos los coinos... ...y todo el Guadalhorce... ...en todos lados que vamos nosotros... ...ay el huevo de toro... ...ay que bueno... ...los restaurantes... ...yo el que tengo el huevo de toro". Un éxito que no para de crecer. "...actualmente... ...se están sembrando... ...más de 300.000 plantas de tomate... ...según las estimaciones... ...que tenemos de campaña... ...y que podremos llegar este año... ...a más de un millón y medio de kilos... ...de tomate huevo de toro... ...en el mercado". "...todo el mundo siembra... ...10, 5, 15, 50, 200 más de tomate... ...para comer, para regalar... ...o sea, en el debate... ...en la copa de la cerveza... ...se habla del tomate". El tomate nos trae a la memoria... ...los sabores y olores de la infancia... ...en el pueblo de nuestros padres y abuelos... ...un recuerdo que en el Valle del Guadalhorce... ...se mantiene vivo... ...generación tras generación. Un nieto que tengo que ya... ...tiene 25 años... ...que está también... ...es cocinero también... ...que está en un restaurante de F Cocina... ...pues es todo lo que puede pillar... ...y nada más que abuela... ...que no veo los olores de tus comidas... ...no la veo en ningún lado... ...quiero yo hacerle igual... ...y no me sale... ...que digo, Pepe... ...es que tienes ya tu ya... ...obsesión con lo mío... ...no abuelo... ...que yo tengo el olor todavía... ...que lo huelo". Mucho trabajo que no lo vemos... ...porque yo estoy trabajando aquí... ...mi marido, mis niños... ...y yo eso no lo pongo... ...en de jornales... ...pero vaya... ...como yo los hago tan... ...tan feliz... ...tan feliz los hago... ...o sigo parando... ...porque me recuerda a mi padre... ...cuando estaba aquí... ...yo chiquitita aquí con ellos... ...y... ...y sigo con ellos... ...lo hago por mi padre. Se nos ha acabado el tiempo... ...llegan ya las noticias... ...pero el equipo de Tierra y Mar... ...está ya trabajando... ...viajando por Andalucía... ...escuchando a los hombres y mujeres... ...que trabajan... ...en el sector primario de esta tierra... ...ya saben... ...que nos pueden seguir... ...a través de las redes sociales... ...también... ...en la plataforma Canal Sur Más... ...les esperamos... ...el domingo... ...a las dos de la tarde... ...en Canal Sur Televisión. La primavera de México... ...ya es haya�na de maggie们... ...la segunda vez... ... wells. León de número... ...o bloible de mujeres... ...muerí que acá muesta bien... ...alzeichante ellas... difícilmente... ...la segunda vez... ...la segunda vez. ...la segunda vez... ...la segunda vez. IDEA